Me dio risa, me dio risa Tiene una paleta de pitufo Parece un jorobado El jorobado este de la película No me acuerdo Yo pensé lo mismo Y hola que tal Ranitas del canal aquí Keplay En un nuevo video para ustedes, hoy estamos en Buil Battle, pero no vengo solo No no no, veo con mi nuevo amigo Bedoya, que tal Bedoya Hola Keplay Muy bien, muy feliz, gracias por invitarme a tu canal No, gracias a ti Por aceptar la invitación que te ofrecí No es nada No es nada Keplay, para eso están los amigos Yo no ofrecí dinero Bueno Pero ya sabes a que Se lo devuelvo entonces Si, a momentito Espera, espera, espera Pero ya sabes Ya, 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 ya Ustedes no vieron nada Bedoya, ya sabes a que es que te vengo a traer Uy, a mi canal ¿Sabes qué vamos a hacer? Pues si dijiste que estamos en un Buil Battle Me imagino que vamos a construir, ¿no? Bedoya, te mereces un premio ¿Sabes? ¿Sabes? Mucho inglés No encuentro falla En tu, en tu lógica ¿Ole? ¿Qué tal? Veo ya si Ya vamos allá A los mapas que no los veo, veo muy oscuro Uy, la oscuridad Vamos a los mapas y seleccionamos Que jugar y jugamos y grabamos Y no mentira esto, esto, esto salió Bueno, dejando de broma Veo ya que tal si ya vamos a una partida Porque ya queremos construir, ¿verdad? Vale, vale, que me parece muy bien Vamos a ello, vamos, vamos Bueno, ranitas Vamos a la partida Bueno, ranitas, ya estamos en la primera partida Y nos toca hacer una espada Bedoya, que bien Yo tengo una idea, tengo una idea A ver, ¿cuál es tu idea? Hacemos la espada en la piedra, ¿qué te parece? Oh, sí, 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 me parece Perfecto Vale, vale, está bien Que haría en el centro, ¿no? Sí, sí, que haría bien en el centro Pero, ¿sabes qué también me parece? Eh, a hacer a Mike sacándola Oh, sí, que haría super equipo A ver, sí, sí, a ver si Mike se convierte en el nuevo rey Como ya saben, es que esa que la espada de la piedra se convierte en el rey Claro Pero continuemos que aplique, se nos acaba el tiempo Dale, dale, necesitamos piedra, ¿no? Piedra, piedra Piedra A ver, a ver, voy a por aquí Bueno, hay que hacer una montañita, ¿no? Eh, sí, 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 sí Hay que hacer una montañita, más o menos, que quede guay Por aquí, ¿no? Por ahí, aquí Sí, por aquí, listo Ahora Rellenar No, bueno, aquí, a ver Eso, porque lo de ahí abajo como que... Ajá Sí, o sea, sí, abajo no hay necesidad Caprey Eso va a quedar hueco Vamos a hacerle así como a lo random estas cositas Porque es un... es una montaña O sea, la montaña Vale, vale, vale No son... Vale, vale Perfectas Sí, sí, me parece buena idea Caprey Ahora Vamos a hacer Con madera, madera No espada de madera O la hago de... De iron O de oro No O diamante ¿Cierto? ¿O de qué? Ah, de diamante, sí De diamante Diamantito Es una espada para guiarme con la espada Claro, claro Eh... ¿Cómo vas a una espada enterrada? Entonces, eso va a ir así Sí Aquí De tres o de dos ¿Cómo las quieres? Eh... De tres, de tres Sí, de tres Sí, de tres, está bien Voy, voy haciendo como... Como el maíz Sí, haz... Haz la... Haz como si tuviera sacando la espada Ajá Y luego... Y yo voy haciendo aquí esto Mmm... ¿Qué quieres hacer? Dime Cuéntamelo todo A play, cuéntame cómo vamos a construir esto rápido Pues... Quiero... Quiero hacer un... Un maíz super, super, super épico Ahí... Sacando su espada Como... Como en el juego de... De celda Oh... Sí, buena idea Buena idea ¿Aquí qué está disfrutando aquí el mango? ¿Te parece? Ajá ¿Qué tal esta espada? ¿Qué tal la espada? Ah... Ah... Bueno, bueno Yo voy a acomodar eso por aquí Que está muy... Insimétrica Está para nada simétrica Está esta piedra Entonces vamos a hacer un poquito Que te vea... Bonita Va a ponerle los... Así cositas Sí Vale, vale Oh... ¿Será que la gente va a entender la referencia? No, si ahí no se coge la espada de aquí, Capley ¿De dónde? De aquí, de aquí, de aquí Vea Ah, sí, sí, de acá, de acá, de acá, de acá Perdón, perdón Eh... Es que... Sí, rana Creo que Mike va a tener los brazos muy largos, ¿sabes? No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo más cerca, Capley Claro No, no, lo hacemos gordito al Mike Ahí, entonces pues ya No, no No, 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 aquí está bien, aquí No, pero por allá ¿Por qué lo hiciste sentado? ¿Y los pies? ¿Los pies? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Yo pensé que le íbamos a hacer el tal! No, sentado no, pero sí es una piedra Ese sería el cuerpo, ¿no? ¡Oh, Simón, Simón! A ver, eh, pero hay que hacerlo como un poquitico más, más gordito, ¿no? Sí, hay que meterle gordura a Mike Sí, porque... Está muy flaco el pobre Como por ejemplo Capley, ya te he dicho que soy el constructor, ¿no? Entonces... Claro Hay que demostrar que vamos a ganarles a todos en esta construcción ¡Claro, claro, el constructor! ¡Claro! En serio Capley, el constructor me llaman a mí Vale, el constructor Vale, vale Vos, el constructor Y, ah, pues Eh, voy, 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 voy ¿Y si hacemos así? No sé si quedaría muy gordo O muy plano O muy qué ¿Cómo lo ves tú, constructor? Está muy feo ¡Jajaja! Yo estoy sincero, está muy feo Simón Simón, voy Sí, está muy... No, 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 es que los brazos están mal Ahora sí Dale, dale Capley, dos minutos Tenemos dos minutos Dale, dale, dale ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos en el otro brazo? Mmm, así Yo, yo le iba a estar saludando, pero... O haciendo... ¡Ah! Capley, hay que hacerle la capa La capa, la capa también La capa La cara A la cara A la cara Y yo le hago una capa, a ver si haces la cara Yo creo que tú sabes la cara de Mike, así que yo le hago una capa Eh... ¿La cara de Mike? Sí, 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 la cara Ah, sí Si quieres, si quieres es la tuya, pero pues... Estamos construyendo a Mike, ¿no? Bueno, sí, 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 sí ¿Te imaginas poner el cuerpo de Mike? Y... Y... Caray A ver, es que... ¿Dónde...? Ostras ¿Dónde podría ser la boca? Por ahí, aquí, ¿no? Creo que aquí Es que... A ver... La cara A ver... Ah... Ya, ya, ya... Ya entendí tu referencia ¡Un minuto, ¡un minuto, un minuto! Seedío Eh Cario, blanca, blanca Pon la blanca, pon la blanca Lana blanca Lana blanca Lana blanca Tocco Aca Lana sube la navaja ¿Así eso? ¡Lana navaja! ¿Así? Anadían... Hay que excavar y a trabajar ¡ESA sí! Negra, negra, negro y lana negra y yo voy a aseminar manchándolo un poquito más la cara porque 30 segundos de gameplay rápido, pon, la nariz negra, la nariz negra, pon, ahi, ahi, no, aquí, con tu amarillo, con el amarillo, con el amarillo, con el amarillo, con el amarillo, no, 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 dale, dale, que rarísimo, no importa, ahi, 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 Sí, eso no es una espada, es un cuchillo, sí, tienes razón. Sí, sí, como dice ahí, he visto mierda más bonita que esto. Pero todos hicimos lo mismo, güey. Pero, uy, ¿qué es esto? ¡Ostras! Otra espada. Este parece el cuchillo. Otra espada en la piedra. Este parece el cuchillo de mi casa, güey, con el que corto la carne. ¿Y tú sabes qué parece mejor? Una katana. ¡Ostras! La katana en la piedra. ¡Oh! ¡Eh! ¡Este sí gana! ¡Ahí está Mike! Mira, acá hay un Mike viendo, acá hay un Mike viendo. ¡Un fight! ¡Porfa! ¡Veo legendarios! ¡Veo legendarios! ¡Yo también! ¡Porfa! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Veo! ¡Veo pua! ¡Veo legendarios! ¡Vamos a ganar! ¡Qué cutre! ¡Parece otra cosa! ¡¿Qué?! 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 Bueno, esto... Esto es un triente de dos puntas, Bea. ¡Ostras! ¡Este tiene un bigote para... ¡Este es Mario Bros! ¡Yo creo que es un Mario Bros! ¡Mamma mía! ¡Tengo una espaina! ¡Eh! ¡La conseguí salvando a Peach! A ver esto... ¡Yo! ¡Bueno! ¡Este! ¡Este le dio risa! ¡Va a darle un pua! ¡Que me diga risa! ¡Va a ver risa! ¡Tiene una paleta de pitufo! ¡Parece un jorobado! ¡El jorobado este de la película! ¡No me acuerdo! ¡Yo pensé lo mismo! ¡El de... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Esto es arremedado! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos andan copiando! ¡No, no, no! ¡Nosotros somos los originales! ¡Y además! ¡Esto, eso! ¡Qué copia, wey! ¡Simón! ¡Esto es muy fácil, wey! ¡Tolamente la espada y ya! ¡No, pues! ¡Yo hago la espada! ¡Tú es la otra y ya! ¡Claro, claro! ¡Josua vs Joshua! ¡Ostras! Bueno, yo voto, yo voto este del rojo porque yo quiero ganar. No es que sea malo, sino es que no me convence. Pero, pero esto no es una espada, Capley. Pago una guitarra. ¡Ah, sí, vos! Sí, o parezca una porción, o una cosa esa de pociones. De pociones, sí. ¿De porciones? Mucha demora, mucha demora. Pero mira, acá hay alguien parecido a Mike. Oye, ¿dónde está el legendario aquí? Mira, mira, para acá. Yo sé que es Mike Crack, nos votó legendario. Yo sé. Sí, 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 sí. Yo sé que sí. Eh, confía en nosotros. ¿Y qué? ¿Nos quedamos aquí? Sí, nos quedamos acá. ¿Cuánto? ¡Eh! ¡Ganamos! ¡GG! ¡GG! ¡Bien! ¡La mejor! ¡Tómale una foto! ¡Tómale una foto! ¡Tómale una foto! ¡Tómale una foto! ¡Te lo dije! Te dije que ya me voy a ganar, te dije. ¡Tómale una foto! ¡Ganamos, Capley! Capley te lo dije que ya me voy a ganar con Mike sacando la espada, así que Mike será el nuevo Rey Arturo. Será el Rey Mike. ¡Micro es un Rey Arturo! ¡Rey Arturo! ¡Ostras! ¡Micro es un Rey Arturo! ¡Micro es un Rey Arturo! ¡Dime, bro! Bueno, pues, tengo que decirte que eres un mal constructor. No, mentira. Eres un buen constructor. ¡Gracias, Capley! Te lo dije con Mike sacando la espada ya me voy a ganar. Te lo dije. ¡Oye, Flitz! ¡Aca están Flitz! ¡Ostras! ¡Como los dioses! ¡Como los dioses! ¡Madre mía! Bueno, Bedosha, ya acabamos de construir. Ahora nos toca despedir. Sí, sí, Capley, Capley. ¡Qué tristeza que nos toca que irnos! ¡Pero bueno! ¡Ranitas en la descripción les salga al canal de Bedoya para que vayan a suscribirse! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así es! ¡Así es! ¡Suscribiros! ¡Qué bonito! ¡Hijo de Dash! ¡De los increíbles! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Gracias por seguirme a chat! ¡Me sonroja! ¡Me sonroja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡En la descripción les sale el canal de él para que vayan y lo chequen! ¡Hace videos muy buenos! También dejen su like, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Woo! ¡Me co, me 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 co, go!